Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está la clase obrera de Guayana en perfecta unión cívico-militar, con rodilla en tierra, con las armas en las manos, dispuesta a defender la patria de Bolívar y a no dejar que ningún ejército invasor, por muy fuerte que sea, venga a mancillar nuestro honor. Dispuesto a luchar. ¡Que viva la patria! ¡Leales siempre, traidores nunca! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva!